Bienvenidos al curso Preparing for B2 English Certificate. Aquí estamos en la página principal del curso, la abriventura del curso es Prepare for B2. Vemos que el curso tiene como dos índices o dos menús. El menú de la izquierda, el menú textual, Prepare for B2, participantes, competencias, grades o notas, el menú general, gramática y el menú del centro a base de iconos. Navegando por el menú central vemos que en cada una de las secciones del curso, aparte del icono que lo representa, nos dice que el número de tests que lleva y la cantidad de archivos. Tiene 10 tests, un archivo textual, aquí por ejemplo tiene 12 tests, un archivo. Cuando pulsamos por ejemplo sobre uno de los iconos, aquí ya nos dice que estamos dentro del capítulo 1, la sección 1, gramática, y si hacemos el color hacia abajo, vemos que estamos dentro de esa sección, que en este caso tiene 10 tests. Pulsando sobre cualquiera de ellas, aquí nos da opción, dice que esta sección tiene, podemos alcanzar una puntuación de 182 puntos, que ya lo hemos empezado y que podemos ver lo que hemos hecho. Aquí hemos visto que hemos estado haciendo un test, que es el número 11, que lo hemos acertado, que es el número 10, que hemos elegido la opción de, y la correcta era la que habla de I haven't played any in, porque aquí lo que había que elegir, la frase The letter of the incorrect sentence. Bien, la frase incorrecta. Siempre, si queremos, en el menú de arriba, en el menú de arriba, cuando pulsamos sobre el nombre de la sección, pues podemos elegir cualquier test de esa misma sección, o cualquier test o cualquier archivo, en este caso, si queremos, podemos ir al archivo en PDF, que reúne aquí los 175 páginas de todos los tests que aparecen en esta sección. Es como un libro en PDF, que lo podemos imprimir o leer en nuestro móvil, en nuestro dispositivo, como si fuese un libro tradicional, o hacerlo de forma interactiva con nuestro equipo. Vemos aquí en los iconos, que representan distintos libros de texto, que se utilizan tanto en escuelas oficiales de idioma aquí en España, como en los cursos de preparación para obtener el certificado de inglés B2, tanto como he dicho, en las escuelas oficiales de idioma, como en los exámenes para obtención del B2 de Cambridge. Así tenemos el Outcomes, Summit, Spotlight, para el First Certificate, curso de Life, para B2, y Grade Writing, que es un curso especial para la preparación del Writing, y sobre todo English File. De todos ellos, porque toda la navegación sería muy similar en todos, pulsa sobre el nombre de un curso, por ejemplo, Live, si aquí dice que estás en Live, cuando haces el CRO puedes navegar por los distintos test de Live, aquí también te dice que puedes ir a la zona que tiene la editorial, y en la zona que tiene la editorial, pues también te deja que te descargues los audios, aspectos gramaticales, etcétera, etcétera. Y puedes realizar cualquier test. En cualquier momento lo importante es que tú puedes tranquilamente seleccionar cualquier opción, y si es incorrecta, el sistema te dice la opción correcta. te la guarda para que la estudie después, puedes finalizar el intento, o rehacer y establecer un nuevo intento. He dicho que destacaría el English File porque es el que mejor se adapta a los exámenes de las escuelas oficiales de idiomas aquí en España. Sobre todo, dos partes muy importantes de los exámenes, los reading y los listening. Así por ejemplo, en los reading, aquí vemos que el log con el que he entrado, en este caso Francisco González, el log con el que he entrado, vemos que aquí en este reading, con fecha 14 de mayo de 2019, ya se entró y que se obtuvo un 4 de 10. Si quiero revisarlo, le doy aquí la revisión, me sale de nuevo el texto, me dice que estuve solo un 40%, me dice el tiempo que me llevó, etcétera. Solo se acertaron dos cuestiones, aparecen las cuestiones en rojo, las que se fallaron, la respuesta correcta a la que sería. Y se puede terminar el intento, se puede terminar el intento, entonces me da la opción de hacerlo de nuevo, pero aquí se puede de nuevo estudiar todo con detalle. Siempre que pulsemos sobre el nombre de la sección, podemos elegir cualquier otro test de esa sección. Como he dicho, los listening también, aquí en este caso, dice que se obtuvo un 9 de 10, se puede, una vez que se ha dado a terminar el test, se puede reintentar y hacerlo de nuevo, o se puede revisar cómo se hizo. Aquí vemos que la cuestión que está en rojo es la que se falló, la que se hizo mal. Se puede intentar ver dónde se ha equivocado, dónde aquí está la cuestión número 5, qué pregunta se hizo mal. Se puede de nuevo pulsar y escuchar. Vemos a ver por qué motivo está mal, y en cualquier caso nos permite estudiar con todo detalle dónde están los errores. Vemos que estos test de listening guardan el formato de las escuelas oficiales de idiomas, ya que distintos speakers van hablando y tenemos que relacionar lo que ha dicho cada uno. Luego, en una segunda parte de los test, pues ya tenemos preguntas en donde hay que elegir entre tres respuestas. Vamos a escuchar, escuchamos un audio y tenemos un audio en donde pues hay tres opciones y hay que elegir la que mejor corresponda. La gran novedad de este curso es que hemos incluido un capítulo denominado Say in English. Este capítulo resulta que tiene un apartado denominado record your voice y otro test your voice. En el primero te grabas tu voz y en el segundo el sistema te evalúa tu voz y te dice si tu pronunciación es aceptable o no. Entonces en el primero te grabas tu voz y uno mismo se escucha. Primero puedes escuchar a los nativos. Y luego tú puedes coger, pulsamos el botón record. Do you have a big family? Y podemos oírnos. Do you have a big family? Siempre podemos descargarlo para guardarlo después, etc. Después siempre tenemos los apartados de test your voice. Podemos oírlo también o directamente ir a grabarnos nuestra voz a ver si el sistema nos dice que podemos pasar o no. Do you have a big family? Bien. Seguimos. ¿Qué es lo que no te gusta del lugar donde vives? Vamos a ver en inglés. What don't you like about the place where you live? Lo hemos pasado. ¿En qué deportes o juegos eres bueno? Yo creo que es incorrecto, vamos a ver la solución. Now, what sports or games are you good at? Si no lo pronunciamos correctamente, no nos va a dejar pasar. What sports or games are you good at? Bien, cuando lo hemos pronunciado correctamente nos deja pasar y así podríamos seguir. Es importante que en cualquier momento podemos ir a la sección de Grades y ver nuestras calificaciones. Bien, vemos en la sección, aquí es el rango de calificaciones, aquí es nuestra nota obtenida y aquí es porcentaje alcanzado. 88, 88%, 8 puntos, 80% y así con todas nuestras calificaciones. Bien, si queremos saber la puntuación total del curso que tenemos que obtener de los 515 puntos o 500 puntos, nos vamos a la parte principal del curso y aquí a la derecha dice que tenemos que obtener 500 puntos y que nosotros llevamos ya obtenidos 379 de un total de 500 requeridos. Con lo cual, en cualquier momento, el alumno sabe lo que ha obtenido y lo que le queda por superar el curso. Lo mejor es que te inscribas en el curso y disfrutes de todos los contenidos. La gran ventaja de este curso con respecto a otros cursos que encuentras en la red es que aquí tú accedes con tu usuario y contraseña y en cualquier momento el sistema lleva control de lo que estás haciendo. A diferencia de otros cursos que encuentras en la red que no lo encuentras. Además, el curso dispone de una aplicación gratuita que te la descargas en el móvil y puedes hacer el curso totalmente sin internet. Te permite descargar el curso en tu móvil y aunque te vayas de viaje lo puedes hacer sin conexión a internet. ¡Gracias! ¡Gracias!